¡Eh! ¡Un pollo! ¿Cómo? ¿Me están atacando a mí? ¡Eh! 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 ¡Fue sin querer! ¡Fue sin querer! ¡Era un pollo! ¡Pedazo de caca! ¡Aaah! ¡Help me! ¡No! ¡No soy rebelde! ¡No puedes hacer esto! ¡Te van a pegar! ¡Eh! ¡No! ¡Qué imbécil! ¡Cagó! ¡Vera! ¡F! ¿Yo qué? Bueno, me voy a hacer un pequeño corte aquí, ¿vale? No me maniarán, ¿cierto? ¡No! ¡Me van a matar! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Tú tienes cara de ser bueno! ¡Ahúdame! ¡Qué inoblimio es eso! ¡Centrics! ¿Qué ves? ¿Qué voy a dar el dragón? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¡Ah! ¡Muévete! ¡Oh! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Por dónde? ¡Ay! ¡Pero muévete, pelotudo! Hola, compa. ¡No! ¿Qué te pasó, amiga? ¿Sube y cruza la qué? ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No, weón! ¡Aaah! ¡Bum! ¡Bajo! ¡Hola, pelotudo! ¡Aaah! ¡Dragón! ¿Qué hago? ¿Te sigo? ¡Otra víctima! ¡Ay, dragónceta! ¿No puedo correr más rápido aquí? ¡Ah! Toma, te pego, te pego, te pego. ¡No! ¡Hostia! ¡Y voló! ¡Soltame, pelotudo! ¿Qué es esto? Cubo. No sé para qué es el cubo, pero bueno. Cala en el cofre. Casco ligero para mí. Vale, me cubro así. ¡Hola! ¿Pulsa M1 para atacar? ¿Cómo que M1? Toma, puta. Toma. Toma. Buscar, a ver. ¡Ja! Desnuda te has quedado. Toma. ¡Uy! Toma, mamá, huevo. Toma. Ahora, este hombre tiene un arma espectacular, ¿eh? Este me lo llevo. ¡Oh! Oye, pero puedo buscar muchas cosas aquí. Yo me estoy llevando todo, no sé. Es que... Todo... Ah, una silla. A ver, ¿me vamos a probar la magia ahora? Vale, el problema es que con la magia no me puedo cubrir. La sala de las torturas. ¡Eh, otro mago, otro mago! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Oh! Chao de hierro, me la llevo. Un escudo aquí, espérate. ¿Y el escudo? Oye, pero ¿y el escudo? Bueno, el escudo no sé dónde mierda, ¿eh? Creo que se lo metí por el culo, lo que ha hecho con... Habilidades. ¡Ah! ¡Oh, Hanzúa! ¡Joder! ¡He roto tres! ¡Ah! Esto que era fácil, hueón. Vale, tres de oro. Polvo de hueso, ¿vale? Esto es para las papas y todo eso. Para los caballeros, ¿cómo está? Tú ni cara, ¿no? ¿Para qué le va a robar la ropa? Pobrecito. ¡Ven pa' acá! Eso, mátalo. ¡Rajala! ¡Uy! ¡Toma, pelotudo! ¡Toma! ¡Toma! Hay una arquera ahí. Espérate. Llegó el momento. Magia. ¡Ah, brote, brote! Están llegando flechazos, buena. ¡Ropí! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Qué pelotudo, hueón! ¡Tú lo sabías! ¡Te quedaste parado aquí mirando! ¿Qué es eso? ¡Ay! Willyrex desaprueba este juego. Dale araña en el demonio. Toma, te quemo y a tu hijo también. A ver, ¿qué me dan? Veneno colgador. Vale, esto no me dio nada. Espérame, pelotudo. Espérame. No, no. ¿Qué se me acerca? Y yo lo quemo. Lo quemo. Pero voy a tratar de no quemarlo. ¿Qué es fácil? Se levantó. ¿Cómo? Creo que me bugué y se le he disparado aquí. Pero me hizo daño. ¿Qué pasa? Al dragón. Perdóname, conejo. ¿Qué es esto? Las piedras guardianas. No descubrimiento. ¿Qué es esto? No entiendo. ¡Ah, vale! Piedra del mago, espérate. Vale. Ahora tengo la piedra del mago. Que no sé por qué me sirve, la verdad. ¿Hemos llegado? Correcto, hemos llegado. Hola, caballero. Es un elfo. ¡Eh, un pollo! ¿Cómo? ¿Me están atacando a mí? ¡Eh, eh, eh! ¡Fue sin querer! ¡Fue sin querer! ¡Era un pollo! ¡Pedazo de caca! Pero no la puedo matar, ¿no? Pero la mansa cagada que están haciendo por un pollo de mierda. Vale. Vale, que está dura, güey. Vale, necesito un arma más fuerte. Espérate. ¡No! Me mató. Me acabo de hacer un fatality. No puede ser. ¡No! ¿Por qué desde aquí? Ay, güey. La cagamos. Tú no te lo acordáis, pero yo le pegué un... ¿Robar? ¿Lo puedo robar? No, no, no. ¿Cómo que die? Está molestando, güey. Ah, güey. No, no, de mierda. Espérate, ¿qué pasa si yo lo mato? La que estoy liando aquí. Te rajo, eh. Me mata, me mata, me mata, me mata. Espérate, quiero... No quiero morir porque quiero ver qué pasa si yo lo mato aún. Bueno. Que fue sin querer. No era para tanto. ¡Toma! ¡Eh, el cabrón se sanó! Mira, mira, mira. Ahora soy un pro, soy un maquina. ¡Ah! 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 Restauración. A ver qué pasa si pongo esto. Curación. Pá, de que así me pega más rápido el maricón. ¡No! ¡Ah! ¡Qué rata, güey. Me tientas. Me tientas a robarte ese escudo, güey. Es que yo tenía un escudo, güey. No sé dónde quedó, güey. Debería estar acá. A lo mejor no lo tomé y se quedó bugeado, güey. Tiene un queso, güey. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué me vienen a pegar? Pedazos de caca. Toma. Las quemo, las quemo. Mira, toma, toma, toma. Fire, fire, fire. Nah, me voy a morir, en breve. Listo. Fire, fire, fire. ¡Suscríbete al canal!